A ver amigas y amigos, aquí estamos en el centro de producción Ojo de Agua, podando los ébanos, los evenopsis ébano. Aquí Ramón nos está dando una poda a las ramas laterales. Es un árbol muy bonito y muy aguantador a las zonas desérticas, pero nos crece muy abierto, entonces tenemos que ir dando un pequeño despunte de las ramas laterales. Aquí ustedes pueden ver todo el material que va resultado de la poda y se incorpora con una trituradora de rama en el suelo. ¿Cuántos árboles son aproximadamente Ramón de Ébano aquí en esta área? Cerca de mil y esta área son árboles de 3 a 4 pulgadas. Esta es la área que está programada para cosecharse en el 2021, 2020-2021. La primera etapa se saca en el 20, la segunda etapa en el 21 y la tercera etapa en el 22-23. Se va sacando un árbol sí y un árbol no y luego una línea para dejar hasta árboles de 8 a 10 pulgadas. Saludos. Saludos.